Yo creo que para gobernar hay que tener mayorías grandes y hay que saber transar y poner, y yo creo que hay que hacerlo. Ahora... ¿No es fácil? No, la primera condición es que los líderes que fracasaron den un paso al costado. O sea, un gran fracasado acá es la UDI. Ha perdido todas las elecciones, nos embolinó con el tema de Lavín, que no ganó ni siquiera la primaria, y siguen ahí. Pero la UDI está haciendo un gran esfuerzo y Macaya ha hecho un gran esfuerzo precisamente para que este clivaje pueda irse instalando y reforzando.